Continuamos ahora en Guatemala donde la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que la cifra de muertos debido a la erupción del Volcán de Fuego del pasado domingo subió a 109 personas. La dependencia reportó de más 197 desaparecidos, 58 heridos y más de 1,7 millones de personas afectadas. Se informó que en el comunicado que tres escuelas están afectadas y una destruida, además de un puente colapsado, cuatro carreteras afectadas, dos redes de energía dañadas y un aeropuerto afectado. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres agregó en otro comunicado que durante las últimas horas el Volcán de Fuego, ubicado al sur del país, ha registrado constante actividad por lo que se mantiene un permanente monitoreo.